El MAKING OF DE 1104 Estamos aquí Les quería presentar acá a mi amigo Juan Wills de Wheelboy y mi otro amigo socio cofundador de House 206 Santiago Herrera Esto es como un poco de lo que fue el MAKING OF DE 1104 Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que fue el 2016 Algunos allegados sabrán y para mucha gente me imagino el 2016 fue un año una mierda y de todas esas vivencias como que se concentraron en dos personas muy importantes hoy en día que son mi papá y mi novia. Casualmente los dos cumplen el once el cuatro, perdón, de noviembre Inicialmente no iba a tener voz pues se dio todo el tema viniendo al estudio acá con con Wills de esa cara con cara y pues una persona que es bien bien cercana a mi a la que era posible confiarle una canción así pues acá del doctor Santiago Herrera la verdad yo no voy a hacer este video lo van a hacer ellos dos les van a mostrar como fue más o menos la grabada de las voces y... bikers nos vemos con Eduardo ya nos conocemos hace un tiempo hace rato, rato, rato desde el colegio después fue que empezamos a trabajar por House 206 es la empresa que nosotros tenemos hace un tiempo en medio de todas las cosas profesionales que han salido con House 206, los eventos y todo esto también pues se incrementó mucho la parte afectiva con este mansito porque nos aprendimos a conocer en todo y el man me confió esta canción me empezó a contar lo que él quería que significara para él todo este cuento como de lo que sentía y quisiera que la canción se entiera y el caso es que un día él me llama y me dice marica no Santi yo quiero que usted la cante yo quiero que no busquemos ni mujeres ni nada de eso sino que usted la cante y dije en serio yo pues yo hace resto igual no canto y ahí es donde entraste mansito porque nos vinimos aquí a grabar y eso fue una locura la primera sesión fue súper loco porque no sé si salió una frase toda la grabación no fue mucho, salió esto estúpido esta es la original estúpido solo salió eso y empezamos a correr pero hace rato no nos veía no nos veíamos como para trabajar de música o alguna cosa así y nada pues tuvimos otra segunda sesión donde si ya digamos más enfocados en la canción nos pusimos a trabajar en serio y no a molestar es que ellos molestan mucho haciendo un paréntesis no entiendo acá porque el amigo no no ha sacado a su lado que todo facebook conoce no, yo estoy aquí normal ya hermano, solo es mujeres y ya este video no puede salir weón no puede salir la segunda grabada de las voces estuvo muchísimo más productiva el estudio, o sea hablando un poquito ya de la parte de producción el estudio estaba ubicado de otra forma y allá donde es la salita en ese momento estamos grabando las voces atrás de ustedes va a salir André ¿qué tal? nos ocurrió la idea más importante de 1104 que es vocoder hicimos la voz principal y después empezamos a hacerle coros y ahí surgió la idea de hacerle vocoder que más que bonito es eso digamos que buscamos una textura diferente viendo también las influencias de Jack que es muy fan de Daft Punk no y creo que todos bueno si realmente todos somos muy fan de Daft Punk a todos nos gusta Daft Punk pero nadie más que yo teníamos estas voces originales cuatro empecé a creer y aguanté arrancar desde cero y con el vocoder cuatro empecé a creer y aguanté arrancar desde cero y esto mismo lo muestra siquiera solo el vocoder cuatro empecé a creer y aguanté arrancar desde cero y aliviar la presión quedó muy chévere o sea en verdad cuando yo escuché esa vaina yo dije era tal cual como me lo estaba imaginando y de hecho Daft Punk no solo se siente en esta canción sino en otras del EP que van a escuchar tienen unos formatos bien parecidos bien parecidos a Daft Punk que es una influencia grande bueno realmente la letra la letra fue un poco un poco tricky hacerla decidimos llevarlo por un estilo más metafórico la canción no está hecha para que todo el mundo sepa lo que estoy tratando de expresar sino para que las dos personas a las cuales son objetivo de la canción entiendan el mensaje perfectamente y ya eso es todo igual de todas maneras la canción es es bien bonita volverá eh 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 el viernes el viernes ya está disponible en cualquier plataforma en la que ustedes quieran ya lo han repetido mil veces ya lo saben pero sería increíble que el viernes lo escucharan lo pudieran compartir de pronto la canción que más les gustó lo guarden en sus playlists escuchen todo el EP de corrido o sea tiene un mensaje se complementa muy bien sí complementa muy bien lo siguiente es escuchar el viernes el capitán por todas las plataformas digitales los bloopers los bloopers tienen que estar bien ¡Gracias!